China vs Taiwán, las 4 razones del conflicto más peligroso del mundo. Distintos medios en todo el mundo han hecho ver a China como la mala de la película, mientras que a Taiwán la ven como una princesa que necesita ser rescatada del dragón chino. Pero, ¿qué tan cierto es esto? A medida que veas este video, te darás cuenta que en la vida real no existe buenos y malos, simplemente países que ven por sus propios intereses. ¿De dónde surge el conflicto entre China y Taiwán? Personalmente yo soy un fiel creyente de la libertad de expresión y la democracia, pero tengo que reconocer que los hechos históricos no mienten. Y es que el 7 de septiembre de 1949, el Partido Comunista Chino ganó la guerra civil en contra del Partido Nacionalista Chino de postura capitalista, quienes huyeron a la isla de Taiwán para refugiarse y posteriormente recuperar la China continental. Por su parte, el Partido Comunista había tenido demasiadas bajas y estaba muy debilitado como para pelear, por lo que dejó temporalmente a los nacionalistas refugiarse en la isla. Sin embargo, cuando los comunistas al fin estuvieron listos para recuperar Taiwán, Estados Unidos se los impidió protegiendo a la isla con sus buques de guerra. Dicho esto, te puedes dar cuenta de algo claro y simple de entender. Los comunistas ganaron la guerra, nos guste o no, pero así sucedieron las cosas, y políticamente hablando, Taiwán le pertenece a China. No me malinterpretes, yo no simpatizo para nada con el comunismo, sino todo lo contrario. Es una ideología que solo trajo miseria a los países que la aplicaron, y si China hoy en día es una potencia, es porque aplicaron algunas medidas capitalistas para desarrollarse. Pero tampoco voy a negar la realidad, pues ni siquiera Estados Unidos reconoce a Taiwán como país soberano e independiente. Simplemente lo protege por un gran interés económico, tecnológico y geopolítico. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en Taiwán? Taiwán es el mayor fabricante de semiconductores más avanzados del mundo, acaparando un 67% en el mercado global, y las empresas de Estados Unidos y China dependen de él. Incluso, el armamento bélico de ambas naciones tiene como principal eje los semiconductores de Taiwán. Para que comprendas la importancia de esta tecnología, los chips semiconductores se usan para cosas tan cotidianas como un simple teléfono celular, como el que estás utilizando en este momento. Y no me importa que seas fan de Apple y utilices un iPhone, o estés utilizando un Samsung o incluso un Huawei. Sus microchips semiconductores de todas esas empresas siempre se compran en Taiwán. Incluso, cosas tan complejas como un sistema de antimisiles, ya sea para el ejército estadounidense, chino o ruso, siempre, pero siempre, se requiere de los chips más avanzados del planeta, que solo se fabrican en Taiwán. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué diablos Estados Unidos y China no fabrican sus propios semiconductores? Y la respuesta es que en realidad sí lo hacen. El problema es que no son tan avanzados como los que fabrica la empresa taiwanesa TSMC, que es el líder mundial en la tecnología de los semiconductores. En resumen, Estados Unidos no quiere que Taiwán sea anexado a China porque el gobierno de Pekín tendría una ventaja competitiva sobre ellos. La visita de Nancy Pelosi La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó a Taiwán para fortalecer sus lazos de protección a la isla ante las amenazas de Pekín de anexionar a Taiwán. Por su parte, el gobierno de Xi Jinping reaccionó realizando ejercicios militares alrededor de Taiwán como demostración de su poderío. Y aunque muchos medios occidentales lo tomaron como un simple berrinche por parte de China, pues la verdad es que Pekín no se quedaría con los brazos cruzados. Represalias desde China China dejará de suministrar arena a Taiwán. Y sí, antes de que te rías por esta medida, te recuerdo que este material es uno de los principales ingredientes en la industria de la construcción, por lo que esta sanción, aunque pueda parecer ridícula, en realidad tiene el poder de elevar los precios de los inmuebles en Taiwán, debido a que comprar arena desde otros países les saldrá mucho más costoso, lo que hará mucho más cara la construcción y, por ende, subirá el precio de las viviendas que en su mayoría son departamentos en edificios, puesto que el territorio de la isla es pequeño. Sin embargo, eso no es todo. Ya te conté que Taiwán era el principal fabricante de los semiconductores más avanzados del mundo, ¿verdad? Pues da la casualidad de que estos semiconductores se fabrican con silicio, que es un elemento indispensable para esta tecnología. Pues adivinen de dónde se lo obtiene. Así es, de la arena. Específicamente, de la arena de cuarzo, por lo que las sanciones del suministro de arena afectan directamente al seguro de vida de Taiwán, su industria de semiconductores. Como puedes ver, los chinos, aunque no lo parezcan, tienen los ojos bien abiertos. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿crees que China tenga el derecho de recuperar a Taiwán? O, por el contrario, ¿crees que Taiwán debería ser un país independiente? Te leo en los comentarios. Te recomiendo mirar mis otros videos y suscribirte a este canal para que estés mejor informado que tus amigos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.